A través de sus cuentas oficiales, Frida Sofía subió un video en respuesta al video que compartió su mamá Alejandra Guzmán, en torno a las declaraciones que dio la joven cantante de que su abuelo arremetió íntimamente en su contra. Frida Sofía le está pidiendo al intérprete de Reina de Corazones que ya no encubra más a su padre, que lo que dice ella es cierto, asegurando que aunque Alejandra Guzmán sabe perfectamente de las arremetidas físicas e íntimas que el rockero le hizo a Silvia Pinal, y a ella misma decida seguir respaldando a su abuelo, con sus propias palabras Frida Sofía aseguró, Mamá, vi tu comunicado, lo único que te puedo decir es que me entristece que sigas con la farsa, y decir eso de mi abuelo cuando sabes perfecto quién es él, sabes que violaba y le pegaba puñetazos a mi abuela, llorabas de pensar en sus ojitos morados, a ti te tiro los dientes, siempre abusó de ti Alejandra Guzmán en todos los sentidos, y sales a decir semejante discurso tan absurdo y fuera de la realidad. En este texto Frida Sofía expresa su intención, de sanar todo lo que le ha ocasionado esta triste situación, y menciona que quiere que su madre haga lo mismo. Frida se dijo sentir muy orgullosa por haber sido valiente y externar públicamente lo que pasó. Frida Sofía continuó escribiendo, Conmigo se rompe la cadena de silencio, la negación de abuso, el esconder lo que no se puede, no puedes tapar el sol con un dedo, la verdad te hará libre. Yo me quiero sanar y espero que tú también lo quieras hacer en un futuro no muy lejano, para que logres estar bien y con la mente clara. Estoy orgullosa de mí misma porque tuve el valor de hablar, y decir algo que me lleva alabando el alma tantos años, que me avergonzaba tan profundamente, siempre sintiendo que yo lo permití. Me siento libre de por fin expresarlo. A lo mejor tú todavía no estás lista a hablar de tus abusadores, y por eso sigue en negación de quién es tu papá. Lo respeto, cada uno tiene sus tiempos. Por último, la también modelo de 29 años le solicitó a su mamá, que deje de decir que tiene afectaciones mentales, mencionando que ella efectivamente no las tiene. Frida mencionó que además lo que ella espera, es que con su ejemplo las personas que han sido afectadas, con este tipo de arremetidas, puedan alzar la voz, y que encuentren el apoyo con su familia. Para terminar con su mensaje, Frida concluyó, Por más que me tires a loca como lo hacen tantos familiares de víctimas, que su única respuesta es que tienen problemas mentales, hoy espero que las familias despierten y le crean a sus hijos, y que las mujeres aprendan a no quedarse calladas. En el video que publicó Alejandra Guzmán a través de su cuenta, ella le pidió a su primogénita que dejara de dar estas declaraciones, sin fundamentos, ya que aseguró que este tipo de comentarios, afecta a toda la familia, a su relación con ellos, en especial a su abuelo. En el comunicado que escribió Frida, muchísimos famosos seguidores e internautas, quisieron apoyarla con el hashtag, Frida Yo Si Te Creo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.